Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este curso básico de Excel. Mi nombre es Marcelo Garzón y vamos a aprender con una serie de videos a manejar esta poderosa herramienta como lo es Excel. En el primer video vamos a ver qué es Excel y para qué sirve. En el segundo video vamos a ver las herramientas que tiene Excel o la interfaz. Vamos a saber qué son celdas, filas y columnas. Vamos a ver algunas funciones básicas de Excel como sumar, restar, multiplicar y dividir. Y en los siguientes videos vamos a ver funciones un poco más avanzadas para continuar con el curso intermedio de Excel. Sean todos bienvenidos. Primera clase, vamos a conocer qué es Excel. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una clase más de Excel. Hoy vamos a aprender qué es Excel y para qué sirve. Excel es un programa informático que ha sido desarrollado por Microsoft, incluido con varios programas entre los que se destacan Excel, Word y PowerPoint, denominando este paquete simplemente como Microsoft Office. Excel es una hoja de cálculo que nos ayuda a procesar y manejar datos numéricos y alfanuméricos, ideales para hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de una forma automática. Con Excel podemos hacer reportes desde una base de datos, podemos hacer análisis con gráficas, llevar un control muy ordenado de un inventario y hasta podemos hacer reportes financieros de una forma precisa y ordenada. Cada libro de Excel estará formado por una o varias hojas de trabajo, las cuales también son conocidas simplemente como hojas. Cada hoja de un libro estará formada por celdas, que son el lugar donde ingresaremos nuestros datos. Cuando abrimos Excel, se abrirá un libro de trabajo que estará formado por una o más hojas listas para usarse. Existen varias versiones de Microsoft Office. La versión de Office 95, Office 97, Office 2000, Office XP, Office 2003, Office 2007, 2010, 2013, Office 2016, Office 2019 y la última versión, Office 2021. Existe también una versión gratuita que es OpenOffice y encontramos también otra Office de Microsoft que se llama Office 365. También con Excel podemos grabar, crear y editar macros para automatizar tareas y aplicaciones sin ser programador. Con una maravillosa extensión de Excel que se llama Visual Basic, podremos crear programas dinámicos en donde llevaremos el control financiero de nuestra empresa, de nuestro negocio o nuestro hogar. Así que cualquier persona puede empezar a utilizar Excel. Mi nombre es Marcelo Garzón y en mi canal te enseño a manejar esta maravillosa herramienta como lo es Excel de una forma gratuita y dinámica. Encontrarás muchos videotutoriales que te enseñarán desde lo más básico hasta lo más avanzado en Excel, para que así estés un paso adelante de los demás. Aprenderás a hacer operaciones matemáticas, informes y programas que te puedan ayudar a ahorrar tiempo y mejorar tu productividad. Aprender Excel hoy en día es algo tan indispensable como saber leer, por lo menos si quieres ir un poco más allá de lo que algunas empresas te puedan ofrecer. Aprende Excel y abrirás muchas puertas en la búsqueda de un mejor futuro para ti y para tu familia. Muy bien amigos, les voy a dejar el enlace del próximo video, donde vamos a conocer el entorno de Excel. Si te gusta este video, no olvides suscribirte. ¡Gracias!